En realidad me esperas todo y que estás de mí realmente enamorada Ay, 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 amor, pero las palabras no lo dicen nada Ay, 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 amor, espero que no hables la mirada Ay, 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 amor, espero que no hables la mirada Ay, 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 amor, espero que no hables la mirada Ay, 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 amor, espero que no hables la mirada Ay, 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 amor, espero que no hables la mirada Ay, 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 amor, espero que no hables la mirada Ay, 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 amor, por favor, ay, 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 amor, espero que no hables la mirada Ay, 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 amor, por favor, ay, 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 amor, espero que no hables la mirada Ay, ay, ay Amor Ay, ay, ay Amor Para cuando hable la mirada Ay, 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 amor Ay, 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 amor Ay, 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 amor Ay, 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 amor ¡Gracias!